bienvenidos al presente vídeo gracias por estar ahí saludos a todos ustedes y vamos a dar inicio a esta sección recordando lo más grande de la música de la balada en español de la música romántica y en general diversas agrupaciones que estamos siempre mostrando lo que son sus carátulas y contra carátulas de los de los que son los vinilos en este formato de vinilo de los round plays y en esta oportunidad estamos viendo un disco de piero piero antonio franco de benedictis más conocido como piero es un actor es cantautor de canción social canción trova del rock nació en italia y radicó en argentina desde los desde su infancia él nació en un 19 de abril de 1945 actualmente cuenta con 76 años de edad y muy conocido que no recuerda la canción mi viejo del año 1969 o llegando llegaste de 1970 y muchas canciones que justamente vamos a recordar a nombrarla a través de estas portadas de discos que tenemos en la colección en esta primera parte empezamos con este disco piero editado en colombia tenemos ahí está piero y en la contraportada están los temas los siguientes temas vengo de vez en cuando viene bien dormir como somos caminando por caracas fumemos un cigarrillo mi viejo el gran tema emblemático de piero luego tenemos juan boliche dígame dígame tomamos un café tengo la piel cansada de la tarde la gringa como pueden ver ahí está piero este disco de año 1969 pasamos ahora a piero este otro disco también editado en colombia editado en colombia vamos a ver en la contraportada hay también una serie de fotos e imágenes de su trayectoria musical también el disco fue hecho en colombia contiene los siguientes temas dice piero con jorge lópez ruiz y su orquesta está y todos los días como decirte ahora valdemar el brasilero camino lugares piel de diciembre llegando llegaste y en el lado 2 está amor brutal y extranjero el inmigrante de europa pedro nadie este amor que paseo conmigo cada pescador pesca su pescado y maría madrugada muchos de los temas son de la autoría de piero piero y jose bien pasamos ahora otro disco editado en venezuela más éxitos de piero este es un disco recopilatorio es un disco tenemos aquí la foto la corta portada también y los temas que forman parte de este álbum son pedro nadie como decirte ahora este amor que paseo conmigo el inmigrante de europa los americanos y del lado b está pero se viene canción a magdalena llegando llegaste amor brutal y extranjero y a mí me dieron el mar pero hecho en venezuela con temas del año 1970 y 1972 por la sbs tenemos ahora el disco lo mejor de piero editado en perú tenemos también hay unas fotos es un disco clásico aquí en perú lo mejor de piero también la contraportada las fotos y los temas que forman este álbum son un disco recopilatorio y todos los días pedro nadie la del televisor vengo de vez en cuando viene bien dormir fumemos un cigarrillo dígame dígame tengo la piel cansada de la tarde y en el lado b está quiero ser de voz pero se viene mi viejo soy un hombre que viene soy un hombre que va los americanos coplas de mi país llegando llegaste y el tema 8 no te vayas por favor en total 16 canciones editadas por el sello epic y fabricado por industrial sonoradio lo mejor de piero vamos ahora con los grandes éxitos de piero también este es un disco recopilatorio editado en eeuu están los temas mi viejo de vez en cuando viene bien dormir fumemos un cigarrillo si vos te vas no te vayas por favor llegando llegaste vengo caminando por caracas con tequila y todos los días los grandes éxitos de piero y la contraportada una foto del artista los detalles bueno los temas que forman parte de este disco y editado por cbs internacional coral glavis dice florida pasamos ahora a piero y mi gente dónde va este disco editado en perú acá tienes una especie de unos dibujos un arte y muy bonito vamos en la contraportada editado por el sello fta fabricando técnicos asociados en perú contiene los siguientes temas a ver vamos a enfocar aquí en un mundo de fruta encendida y mi gente dónde va 7 de la tarde autopista número fábulas de mar autor de todos los temas iván fosati y piero josé y en el lado b están los temas dos horas de polvo yo voy al sur que vive el gran amor la casa del bisonte grabando ese estudio de rca de roma 1979 licencia piero dice piero y mi gente dónde va pasamos ahora quiero ser de voz quiere ser de voz piero es editado en ecuador y coplas de mi país editado también en perú y tenemos estos tres para terminar porque en cierta manera empezamos con la de perú coplas de mi país tenemos esta edición bonita en la foto la foto que tenemos aquí y en la contraportada es igual a blanco y negro tenemos la relación de temas por ejemplo está mi viejo la de televisor los americanos coplas de mi país canción magdalena ahora es el otoño ahí a mí me dieron el mar quiero ser de voz vení en la ciudad cuántas veces dijimos hasta mañana publicado por industrial sonoradio coplas de mi país tenemos esta edición y también tenemos una edición para las radios para las emisoras que viene bueno de esta manera coplas de mi país bueno está escrito aquí con bueno el máquina de escribir está de nada es como un disco de promoción los mismos temas y quería complementar esto porque este disco editado en ecuador quiero ser de voz con esta foto del artista en la contraportada está la relación de temas que son los mismos temas coplas de mi país salió en este formato en este tipo de contraportada en ecuador y cuando uno ve bueno también se promociona cada uno disco de edad de colombia y cuando uno ve los temas son los mismos canción magdalena ahora es el otoño me dieron el mar quiero ser de voz vení en la ciudad cuántas veces nos dijimos hasta mañana sin embargo en el lado 2 aparte de lo que es mi viejo la del televisor los americanos y coplas de mi país agregaron el tema este amor que paseo contigo es la diferencia con la edición peruana y la edición ecuatoriana bien amigos entonces con esto quería terminar esta este vídeo mostrando este tipo bueno lo que son las carátulas contra carátula y relación de canciones del gran cantante piero vamos a continuar en una segunda parte agradecido por su permanencia siempre compartiendo con ustedes esta afición este gusto estos pasatiempos musicales que tenemos en la colección de vinilos mi nombre es víctor hugo me despido y será hasta la próxima a seguir cuidándose y muchas gracias chao